Hola, hola a todos amigos de la prórroga del encuentro, estamos acá para hablar un poquito de este Colombia uno, Brasil uno, el último partido de la fase de grupos de los dirigidos por Néstor Lorenzo en este grupo de de la Copa América. Colombia termina primero en la fase de grupos, termina quedándose con siete puntos con el grupo de y envía a Brasil a jugar contra Uruguay en los cuartos de final mientras que la selección cafetera va a jugar contra Panamá en la fase de los ocho mejores. Bueno, un partido que en el cual hay que ser sinceros, hay que ser sinceros desde desde el inicio. Colombia fue superior a Brasil, Colombia fue superior a Brasil en el trámite Colombia hizo más por el partido que la selección brasileña. La selección brasileña puede abrir el marcador con Rafinha que fue su mejor jugador durante todo el encuentro de media distancia y fue el más incidente precisamente también por por esa media distancia. También podemos decir que tuvo algunos desbordes donde hizo ver mal a Deiber Machado en el primer tiempo mientras que Johan Mojica lo tuvo más controlado en el segundo. Y una gran jugada, una falta previa de James Rodríguez, termina dejando a Rafinha de cara al primer gol de Brasil, un tiro libre que define el jugador del Barcelona arriba al ángulo izquierdo de Camilo Vargas, imposible para el arquero del Atlas de México que al final termina sacando una muy buena muy buena al final del partido. Y después de esto Colombia manejó el partido, Colombia manejó el partido. Colombia anuló por ejemplo a grandes jugadores como Vinicius. El trabajo de de Daniel Muñoz con Vinicius es superlativo. El trabajo de Richard Ríos con la tenencia y en recuperación es superlativo. Y ni hablar de James Rodríguez. James Rodríguez es el capitán, es la figura, es el referente, y es hasta ahora no sólo el mejor jugador de Colombia sino es el mejor jugador de la Copa América. Es un jugador que cuando se pone la diez de la camisa de la selección Colombia y cuando se pone la banda de capitán de la selección Colombia es un jugador completamente distinto. Entonces vamos a ver cuál va a ser el destino de este de este equipo del profesor Néstor Lorenzo que ya enlaza 26 partidos sin perder, corta una racha de 10 partidos consecutivos consiguiendo victoria, pero enfrentó de cara a cara un rival de muchos quilates, de mucha historia, el más veces campeón del mundo, y no sólo lo enfrentó sino que fue superior a él. Fue superior porque tampoco apareció por ejemplo Lucas Paquetá, se desarmó ese enlace que tiene que ser Lucas Paquetá con los hombres de media de media cancha, con Lerma, con Ríos, con Arias, que si bien Arias no tiene el partido más brillante, sí que colaboró en marca, sí que colaboró en marca, Luis Díaz también tuvo mucho sacrificio, tuvo un marcaje muy recio por parte de la defensa brasileña, pero esto le abrió huecos a otros jugadores, que hablar de John Córdoba, creo que John Córdoba se ha ganado ser el 9 de la selección Colombia, creo que se ha ganado superar a Rafael Santos Borré en ese ítem, porque también se hace un partidazo, precisamente el gol de Colombia, que llega ya en el segundo tiempo, antes del segundo tiempo, tiene que ver mucho John Córdoba, es un pase de James Rodríguez, John Córdoba recibe de espaldas y con su cuerpo logra administrar el balón, logra que nadie le quite el balón, ve llegando a Daniel Muñoz y Daniel Muñoz define también de una gran manera, Daniel Muñoz es un llegador nato, al área contraria después pues Brasil hace cambios, mete sangre joven, mete sangre fresca, a tratar de con individualidades llegarle a la selección Colombia, porque este todavía no es un equipo armado, hay que decirlo así, este no es un equipo de mucho recorrido, hasta ahora está empezando la era de Dorival Junior y es un, bueno si bien ya tiene ocho partidos pero pero hasta ahora está iniciando la era de Dorival Junior, es un equipo que todavía, todavía es más en sus individualidades, que más en la cuestión de equipo, en la cuestión de enlaces, de juntarse, de poder armar las jugadas, por ahí depende mucho de Vinicius, pero cuando Vinicius es bien marcado, se anula ese lado, hoy fue la figura de Brasil Rafinha, por el lado derecho, por el lado, sí, por el lado derecho de Brasil, por el lado izquierdo de Colombia, aprovechó mucho en el primer tiempo Machado, pero ya en el segundo tiempo Mojica le puso un cerrojo a Rafinha. ¿Qué más decir? Uh, la Copa América que se está jugando Davinson Sánchez, yo sé que muchos decían que Davinson es nervioso a veces en salida, que tiene que mejorar muchas cuestiones de concentración durante todos los partidos, pero la Copa América que está teniendo Davinson Sánchez es excelente, además le anulan un gol, que ya vamos a hablar del gol de de anulado a Davinson Sánchez, es una Copa América brillante, brillante, la defensa de Davinson Sánchez por arriba es excelente, el ataque de Davinson Sánchez por arriba también nos ha dado incluso goles, es uno de los jugadores destacados de esta selección, acompañado de Carlos Cuesta, si Carlos Cuesta tiene mucha mejor salida que Jerry Mina, Carlos Cuesta de pronto no tiene el juego aéreo que tiene Jerry Mina, pero contra Brasil, un equipo que si bien juega mucho, también deja jugar, creo que era una decisión inteligente poner a Carlos Cuesta, de inicio también poner a David Machado, no se me hacía una mala decisión porque David Machado es mucho mejor generalmente hablando de toda la carrera que Johan Mojica, pero el partido de hoy de Mojica en ataque y en defensa fue muy bueno, no entiendo a la gente que lo viene criticando, la Copa América de Johan Mojica viene siendo muy buena, viene siendo realmente buena, y bueno hablando de Brasil pues creo que le hace falta mucho algo que ha tenido históricamente el equipo brasileño que son los laterales, ni Wendel ni Danilo están al nivel de los laterales históricos, de la salida rápida que tenía Brasil por los costados, hoy por ejemplo también se anuló mucho a un Bruno Guimaraes que da una salida muy clara, no se permitió esa conexión en Brasil de Paquetá a Bruno Guimaraes, Rodrigo tuvo pocos balones, es un partido de alto puntaje para la selección Colombia, es un partido que no sólo debió ganar la selección Colombia porque lo tuvo con Carrascal a lo último, lo tuvo con Borré exageradamente clara, sino por el trámite, en el trámite Colombia es supremamente superior a lo que a lo que es la selección brasileña y creo que es merecido este primer lugar para el equipo de Néstor Lorenzo, antes uno decía bueno de pronto alcanzamos el resultado, no le cerramos a Brasil, este es un equipo que no se le cerró a Brasil, le salió a proponer, salió a hacerle presión a Brasil, salió a presionar la salida a los brasileños, hizo equivocar a los brasileños y esto es algo que toca premiar porque ya nos respetan mucho más en el mundo también por este tipo de cuestiones, por salir a jugarle a los grandes como un grande, sí, no estoy diciendo que seamos un grande, nos falta todavía, nos faltan copas, nos faltan triunfos, pero estamos jugando como tal. Entonces, hombre, viene Panamá el sábado a las cinco de la tarde, no es un duelo fácil, Panamá es una selección que viene creciendo, es una selección con jugadores de muy buen pie, con Carrasquilla, con Murillo, el mismo arquero Mosquera también es muy bueno, ha sido muy destacado, pero ahora sí somos favoritos ante la selección canalera que nunca había estado en cuartos de final, gran labor del entrenador Tomás Kristiansen, del danés Tomás Kristiansen, con esta selección centroamericana, la única, pues si hablamos de Centroamérica, porque Canadá también está en la Copa América en cuartos de final, por parte de la CONCACAF, hagan sus apuestas señores, nos volvemos a cruzar con Brasil, quedamos en cuartos, nos cruzamos con Uruguay, ¿qué dicen ustedes? Esto ha sido otra prórroga del encuentro, Colombia uno, Brasil uno, termina Néstor Lorenzo, liderando el grupo de de la Copa América.